El presidente de la República, Otto Pérez, entrevistará a los seis aspirantes a fiscal general electos por la comisión de postulación para conocer sus planes de trabajo. En conferencia de prensa, el mandatario comentó que durante 45 minutos se entrevistará por aparte con cada candidato a dirigir el Ministerio Público con el objetivo de conocer sus propuestas de trabajo. Pérez aseguró que tiene hasta el 16 de mayo para dar a conocer el nombre del nuevo titular del MP, por lo que dijo que se tomará el tiempo necesario para analizar a fondo cada una de las propuestas y expedientes de los mismos. Al ser consultado sobre la exclusión de la actual fiscal general Claudia Paz y Paz por parte de la comisión de postulación, a pesar de ser la segunda mejor calificada, el mandatario afirmó que no se pronunciará. El 17 de mayo, un día después del nombramiento, el nuevo jefe del MP debe asumir funciones al frente de la entidad. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.